Nosotros, vos sabés que estamos, por el orden del Intendente, estamos en una campaña de recolección de perros callejeros. El lunes, perdón, el martes recogimos 8 o 10, hoy otros 8 o 10 más. Pero eso llevó a que sin querer tuvimos que intervenir en un problemita que hubo en la plaza con unos perros Roe Wilder que atacaron a una persona que realmente desconozco quién es, pero creo que no reviste mucha gravedad el caso, pero de todas maneras fue mordido. Un perro que se escapó de una casa, yo la visité a la casa, está perfectamente cuidado, el perro está en muy buenas condiciones, con un muy buen portón de chapa, el dueño toma todas las previsiones posibles y por accidente el portón se abrió. No se sabe cómo, ni cuándo, ni por qué. La cosa es que los perros salieron a deambular y vos sabés lo que son los Roe Wilder, son perros de ataque. Este hombre los tiene por seguridad. Bueno, el tema es que esta gente ha tenido una conducta ejemplar que muy pocas veces se da en cuanto a que se hizo presente la hermana del dueño, una señorita que es policía, y se hace responsable absolutamente de todo lo acontecido, cosa que es una mosca blanca, porque la gente se desentiende mucho del tema. Al respecto también... Un ejemplo, ¿no? Es con lo que tiene que ser. Es decir, desgraciadamente uno tiene que poner como ejemplo una cosa que debería ser normal, ¿no es cierto? Es una excepción, por eso uno lo recalca. En cuanto a la recolección de perros callejeros, siempre andamos en el problema, porque hay tantos que no se sabe para dónde agarrar. Ya te digo, en la última semana hemos recogido, no sé la cifra exacta, pero alrededor de 20 que fueron llevados a la perrera. Mito, con esto te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Los perros se recogen en la calle y se llevan a dónde? Porque las redes, siempre hablamos de las redes y las redes, ¿se llevan a dónde? La gente opina sin saber, sin conocer y sin nada. Los perros fueron llevados a la perrera. En la perrera están perfectamente, tienen abrigo, tienen comida, tienen agua, están en condiciones. No te digo que van a estar en las mismas condiciones que pueden estar en una casa, obviamente, porque no es lo mismo atender dos perros que 300 o 400. Pero están en buenas condiciones, se los atiende, si hay garrapatas se los cura, si hay sarnas se los cura, si alguno se agusana se los... En fin, se trata de hacer todo lo más posible en beneficio de ellos. Al respecto también quiero decir algo, porque no todo el perro que anda en la calle es callejero. Hay mucha gente que le abre la puerta a la mañana porque el perro salga a comer. Por eso hay tantas bolsas de basura rotas también. No toda culpa es de los callejero. Y también está el otro ejemplo de la gente que da de comer en la vereda de la casa. Una actitud muy altruista, que yo lo felicito a la persona que alimenta y cuida a un perro callejero en la puerta de la casa. Pero cuando ese perro muerde a alguien, esa persona se abre de brazos y dice, no, el perro no es mío. No, elude cualquier tipo de responsabilidad y le está dando de comer todos los días. Entonces, mi sugerencia es que si quiere tanto el perro, que lo meta dentro de su casa, lo ponga en el patio en condiciones y lo alimente y lo mime y haga lo que quiera con él, pero que no lo deje en la calle. Porque después incluso hay otra cuestión. Se lo recogemos y van a la oficina endiablado. Me saltan al yugular porque, no, el perro, ¿cómo lo vas a...? Bueno, querido, cuídalo. Si lo querés tanto, cuídalo. ¿No es verdad? Bueno, eso es lo más querido decir. Eso es interesante porque hay muchas familias que le dan de comer en la puerta. Sí, infinidad, infinidad. Pero cuando ese perro muerde a alguien, que hay muchos que muerden, no se hacen responsables. Dicen, no, el perro no es mío. Y ahí termina la historia. ¿No? Ni se preocupan por vacunarlo, ni se preocupan. Se preocupan únicamente por darle de comer y eluden cualquier tipo de responsabilidad en lo que, de gracia a Dios, se pasó a llamar tenencia responsable. Eso es lo que no hace la gente.